...charla que se va a llevar a cabo porque es un tema actual, delicado, que nos afecta a todos los... atraviesa a todos los seres humanos en algún momento, ojalá que no le toque, pero le puede tocar, esta charla sobre cáncer, ¿no? Y yo, ¿qué puedo hacer? Es la pregunta. Que organiza Atilra, aquí en Brinkman, y que, bueno, va a tener la visita de distintos profesionales, ¿no? De la clínica que tiene Atilra, el 24 de septiembre, que, bueno, y aparte de una paratología, tiene una paratología increíble, ¿no? Por eso, esta mañana, hablábamos con quienes, en este caso, secretario de Atilra, Brinkman, con Fernando Daniele, que nos contaba, le contaba a todos arriba, con Diego Domínguez, qué es lo que va a suceder mañana. Nosotros, un poquito, la intención de la comisión directiva de Atilra, de acá, de Brinkman, es de que tenga conocimiento todo el pueblo de Brinkman y la zona, de lo que contamos acá, a media hora de viaje, en Chales, para el tratamiento de una enfermedad tan, tan, tan jodida y tan seria como es el cáncer, ¿no es cierto? Ahí Atilra posee, que mañana lo van a explicar muy bien los técnicos y los oncólogos, posee un aparato de alta generación, es único en Sudamérica, por lo que tengo entendido, hay uno en Chile, que es un poco más chico, y bueno, mañana van a desarrollar ampliamente los oncólogos y los técnicos todo lo que se puede tratar con este aparato, ¿no es cierto? Como nosotros siempre decimos, tenemos la posibilidad de traerlo acá a nuestro pueblo, bueno, hemos hecho la gestión, queremos agradecerle al compañero Héctor Luis Ponce por darnos esta oportunidad, a Fátima Bazán, la gerenta de la fundación, por permitirnos traer a nuestro pueblo algo tan, tan interesante, que como siempre decimos, ojalá nunca nadie lo necesite, pero hoy vivimos una realidad, hay mucha gente enferma, y bueno, hoy acá a media hora de viaje tenemos un aparato de última generación para todo aquel que lo quiera y lo necesite. Bien, hablando de esta charla de mañana, ¿para quién está dirigida? ¿Quiénes pueden participar? La charla va a estar dirigida para el público en general, para toda persona, sea afiliado, no sea afiliado, de morteros, de Brinkman, de porteros, de toda la gente que quiera venir, va a ser en el teatrillo municipal, también queremos hacer el agradecimiento al intendente de Brinkman, a Germán Aguilará, por facilitarnos las instalaciones, va a ser dirigida para toda la población que quiera asistir, después vamos a tener la posibilidad de preguntar, los oncólogos van a estar enteros a disposición de la gente, para los que quieran preguntar y despejar todas las dudas. Bien, ¿hay que anotarse? ¿Cómo van a manejar esto? ¿O hay que ir? Sí, ahí tenemos un cupo limitado, hoy estamos viendo que hay mucho, mucho interés, mucho interés por eso, aquellos que quieran acudir, que nos avisen para que podamos guardar lugar, hoy ya estamos cerca, las 200 personas ya en criptas, el teatrillo creo que anda por ahí, la capacidad, pero bueno, si en alguna oportunidad no ingresa toda la gente, o no puede ingresar, después veremos la forma de volverlo a traer en algún otro momento, esta interesante diserción. Bien, ¿me recordan los médicos, o al menos el director? Va a estar presente el director del COS, del Centro Oncológico Sunchali, que es el doctor Miguel Muñoz, va a estar el técnico del tomoterapia, el POSETO, va a estar también disertando la doctora Lucia Suárez, el doctor Landuzzi y el doctor Porrat. Esos son los profesionales que nos van a estar acompañando mañana acá en nuestra ciudad. Bien, gente de otras localidades, sabemos que a tierra también llega morteros, pueden venir. Sí, sí, nosotros hemos extendido la invitación a la gente de morteros, afiliados y cultos en general, a porteñas, tuvimos inscripciones de gente de luz de vida de Freire, también se ha inscrito gente de devoto, hay un interés muy importante y bueno, los esperamos a todos. El tomoterapia está mañana, van a dar con las obras sociales que está trabajando el tomo de la gente del COS, incluso, bueno, el que no tiene obra social y lo quiere hacer de forma particular, se maneja por presupuesto, pero está abierto al todo, a todo el público general. Te digo que vienen gente de Buenos Aires, gente de Mendoza, gente de países limítrofes a atenderse ahí, por el cual la tierra también dispone de un hotel para que esa gente pueda parar ahí mientras dure el tratamiento. Pero bueno, mañana de todas estas cosas se van a explayar los profesionales y el técnico, ¿no es cierto?, que nos va a contar todo lo que se puede tratar con este aparato, ¿no es cierto?, de última generación. Bueno, porque nos parece que si podemos tener alguna información importante para nuestro pueblo, nuestra zona, ¿por qué no hacerlo? Por eso lo gestionamos rápidamente, nuestro secretario general nos autorizó y nos dio lo que hay para que lo llevemos adelante acá en Brinkman. Así que bueno, estamos ya a pocas horas de que esto se concreta. Y bueno, lo tenemos acá media hora de viaje. Nosotros veíamos antes que cuando había algún afiliado con algún problema oncológico, tenía que llevarlo a Córdoba, tenía que quedarse un mes allá, mientras dure el tratamiento, lejos de su familia, de sus seres queridos. Y hoy lo tenemos acá para aquel que lo necesite a media hora de viaje. Así que ¿por qué no ofrecérselo o informar a la sociedad con lo que tenemos acá servido? Los oncólogos y el técnico van a estar a entera disposición del público que concurra. No, simplemente reitero el agradecimiento al secretario general Héctor Ponce, a Fátima Bazán, la presidenta de la Fundación, a la Municipalidad de Brinkman, al Intendente Gustavo Tevez, a Germán, por facilitarnos inmediatamente el teatrillo para ir adelante a esta charla. Invitar a toda la población que aproveche, que aproveche esta oportunidad porque vemos todos los días que esta patología está haciendo daño en un montón de hogares. Y bueno, entonces que vayan, despejen las dudas, no tengan miedo en preguntar. Y los oncólogos con total confianza, con total claridad, les van a despejar todas las dudas. Bueno, ahí está hecha la invitación. Mañana estaremos, claro, está en la cobertura de esta charla, por supuesto, allí en el teatrillo municipal. Bueno, vamos a la información cooperativa. Primero, nos vamos a poner serios porque tenemos servicios.